Ah, para que termine. Pues muy bien. Yo soy José Mora, que ha entrado con tecnología educativa junto con Raúl. Y entre los dos hemos hecho un nuevo programa que ha aparecido en Android Market, que ha sido el primero que ha hecho la voz para Android. Y os voy a contar un poco cómo ha sido el proceso. Y también para decirlo, para animaros a que vosotros mismos también hagáis programas en Android. Que es una cosa bastante sencilla, fácil de hacer, que cuesta 25 euros. No, 25 dólares. Para toda la vida darse como desarrollador de Android. Y puedes publicar tus aplicaciones en Android Market. No es como el de Apple Store, que tienes que pagar 100 dólares cada año. Y además te tienen que validar la aplicación en Android Market. En teoría casi casi te la aceptan todas. Y entonces os animo también a que además de utilizar los teléfonos, haráis pequeñas aplicaciones que vais pensando. ¿Vale? Tengo un QR, que hablando con Marc, que es esto. O sea, ahora yo también creo que será la moda. Que con QR, ahora si te haces una foto aquí, os bajaré la aplicación. La aplicación es gratuita. ¿Vale? Entonces, antes que nada, antes de explicaros esta aplicación, que se llama WebMail, alias Minibustia, que ahora sabéis por qué. No sé si todos sabéis de la web, o si sabéis de la web. Entonces, creo que sí o la mayoría. Pero, por si nos muestra, yo me he permitido ponernos un vídeo de qué es el campus virtual. Tentaremos ponerlo. Nada, a modo de introducción. ¿Qué es el campus virtual? Y más bien, ¿cómo utilizamos la búsqueda entre consultores, estudiantes y profesores? La UOC es la universidad pionera en la formación en línea. Estudiantes de todo el mundo confían en nosotros y nos hacen avanzar y mejorar constantemente. El campus virtual es el principal entorno de aprendizaje y el punto de encuentro de la comunidad UOC. Un entorno usable, fácil de utilizar, atractivo y dinámico, donde el estudiante desarrolla toda la actividad docente, independientemente del sitio donde se encuentre y de su disponibilidad horaria. En el campus virtual de la UOC, el estudiante encontrará todos los recursos académicos necesarios para llevar a cabo su actividad en un entorno que se puede personalizar. En el campus virtual de la UOC, podrás planificar tu curso, comunicarte con compañeros y profesores, acceder a todos los recursos necesarios o consultar el calendario de evaluaciones y entregas, así como el expediente académico. Y ahora, para quienes lo quieran, los materiales didácticos se ofrecen en diferentes formatos, que convierten el móvil, el correo electrónico y los reproductores en agentes activos del proceso de aprendizaje. Muy bien, como veis, nuestra universidad está pensada para trabajar desde cualquier sitio y entonces está pensada, en un principio, a trabajar con ordenadores. Y a partir de año pasado, empezamos ya a mirar, creo que un poquito tarde, pecamos lo que hay que decirlo, empezamos a mirar de que se pueda también estudiar a través de dispositivos, o Android o iPhones, dispositivos móviles. Entonces, ya tenemos el campo virtual para el móvil, pero ahora queríamos empezar a practicar, hacer aplicaciones nativas para Android y para iPhone. Entonces, empezamos con la aplicación para Android. También se explica un poco cómo funciona. Más o menos ha salido reflejado en el vídeo, pero para que más o menos también entendáis la importancia de la búsqueda dentro del campo virtual, es que los estudiantes y los profesores se comunican a través de la búsqueda. A través de la búsqueda, a través de la vía web, utilizando la búsqueda. Entonces, ahora, teniendo aplicaciones Android, podrán directamente autorizar su dispositivo móvil para entrar en la búsqueda y leer los mensajes, y no tener que entrar en un ordenador. A webmail, la aplicación Android la hemos llamado mini búsqueda, porque en teoría es una búsqueda con las operaciones esenciales que tiene un lector de correo, como sea un listado de mensajes, una navegación por carpetas, leer un mensaje, escribir. No contemplamos todas las operaciones, pero para eso creemos que está en la versión de vía web. Esta versión de Android está más pensada para trabajar desde el tren, o desde cuando coges el autobús. Es algo que sea rápido, fácil, y luego ir pasando los mensajes, tus comunicaciones con tus compañeros, con los estudiantes, sea rápido. O sea, manejar el correo rápido. Si tienes luego que estudiar o planificar un tema o enviar un mensaje, hacerlo ya con calma en tu casa a través con tu ordenador. Para nosotros, para los desarrolladores, también hemos escogido en hacer esta primera aplicación Android para experimentar nuevas tecnologías. Que ya sea no, también nosotros queremos conocer cómo podemos programar mejor o bien en Android, para que sea un programa eficiente y rápido. Entonces, en este aplicativo de Mi Bustia, hemos utilizado tres métodos. Pero, por utilizarlo, yo digo, no porque uno sea mejor que el otro. Hemos utilizado los tres métodos para acceder a la Bustia de la web, para conocer su manejo y experimentar con Android. Hemos trabajado con código nativo en la entrada del login. Cuando pones el login, tú te identificas. También hemos trabajado con código nativo a través de Swap, utilizando para ver el listado de las carpetas. Y por último, hemos utilizado un formato de interfis de web, o sea, programando directamente vía web para todo el tema del listado de mensajes, de un correo, de adaptar un mensaje. De adaptar un mensaje. Otra cosa que es importante que hemos intentado nosotros es que al subir una aplicación Android, a través del Android Market, esto nos da una serie de ventajas, muchas, de interacción de feedback con los usuarios. Un feedback de saber cuántos usuarios lo han cogido, lo han aceptado, lo han instalado, también ves si dan errores, porque si tú, típico, cuando tienes un programa en Android, se te rompe y te sale, ¿quieres informar al probador? Yo os suplico que digáis que sí. Porque para nosotros nos sirve mucho para ver dónde el programa ha fallado. Nos interesa bastante, muchísimo, saber por qué falla. Entonces, nos da, el Android Market nos da mucha información. También conocemos qué gente se lo ha bajado, estos son pantallas reales de la aplicación WordMail. ¿Vale? Sabemos quién se lo ha bajado, cuánta gente, pero también sabemos los dispositivos, las versiones que se lo han bajado. Como vemos, en el mercado, el 50 por 53 por ciento que han bajado nuestro aplicativo tiene el Android, el Android 2.3.3. Pero, 3.3.2.3.3.3.4. Pero nosotros, como hemos dicho, hemos intentado hacer este primer aplicativo Android con una versión muy, muy, muy baja, ya lo sé, que no sé, es una apuesta. Sí. Todo ha sido una apuesta para que cualquier, cualquier dispositivo, no cualquiera, pero de un dispositivo después de tres años que hubiera, que el Android es viejísimo. Sí, porque hay un 1 por ciento, ¿no?, de su madre, más o menos. Una, como se lo vamos a hacer a trabajar con una persona. Bueno, sea feliz, ya está bien. Que yo creo que soy yo, pues si tenemos, que tenemos en la web un dispositivo muy viejo para eso. Pero claro, yo pensaba en hacer, si este, este aplicativo webmail funciona en un dispositivo muy viejo, muy pequeño en este, pues seguro va a funcionar en un pedazo de Android como este, como ustedes. Es un buen modelo de programación porque si trabaja el peor de los casos solo funciona en el mejor. Exacto. No cuesta mucho para programar para un 1.6. O sea, según tu aplicativo, o sea, un radio de audio para vos puede ser el logo en la cámara redonda de alguna manera. Si tú vas a programar algo con una serie de operaciones como leer un mensaje, escribir, tú no necesitas el Android 4.0 para ver el barómetro o para ver el, o sea, o el reloj o, claro, tú necesitas solamente un anteceso web que un anteceso web ya la tiene el Android 1.6. Cuando hagáis programación, pensar en esto, pensar que si podéis empezar con 1.6 y si no es limita, llegar hasta el final. Porque yo creo que la gente al final os lo agradecerá. O sea, no hagamos que los usuarios que tengan versiones antiguas se queden sin poder ejecutar o al menos probar nuestro programa. También, eso también son estadísticas de nuestro programa Android Market. Vemos el que el mercado está, o sea, colapsado, o sea, masivo de Samsung. entre el Galaxy S2, el ASE, el ASE, el Mini. Se han vertido a los más nuevos que se llaman Samsung, son los que además, y los que antes perdían muchísimo el HTC, que están como segundo plano. Exacto. Y el mío no está. Es el Sony. Pues entonces, también, eso nos va bien y va a hacer también vosotros un aplicativo para Android y vais a entrar en un mundo de poder conocer de primera mano cómo va el mercado y cómo la gente que más utiliza los dispositivos. También tenemos estadística de quien trabaja. Trabajado, pues, casi todo desde España, desde Andorra, y tenemos Francia, México, India, Jamaica. Sí, no lo conocemos aún. ¿Realmente son estudiantes o son los típicos que se bajan el software o hacen una publicación en la página? No lo sé. El de México sí que lo conocemos, toda esta parte de aquí. también la UO tiene estudiantes de escuela. ¿A cuánto sirve que se ha devocido a la aplicación? La aplicación tiene los tres idiomas oficiales de la UO, que es catalán, castellano, inglés. también que no se vengan. Nos interesa mucho de publicar algo de Android Market y poner que los usuarios no se las definieran. Tanto que nos voten como que nos digan qué les ha parecido o si encuentra a faltar algo más. Por ejemplo, desde que sacamos nuestra aplicación, creo que a finales de enero y estamos con 20 días, hemos sacado dos actualizaciones. Una, para poner el botón de agarrar mensaje, que no nos olvidamos de ponerlo y la gente enseguida puso, está todo muy bien pero falta algo que puedo agarrar. Y otra, que sí que había un problema de inactividad. Pero bueno, que al poner una versión, la pusieras mal y te puedo decir que en una hora o dos horas ya tenemos comentarios de que el aplicativo está fallando. También lo he repartado en errores. Yo, de verdad, me he sentido muy cómodo y muy agradecido por la manera de Android y tener el feedback de unimarket. Yo os aconsejo hacer un mini programa, cualquier cosa, y veréis la alteración que tenéis de vuestro programa. La gente lo está utilizando y ver si está funcionando, si está usando la gente, si da errores. Madre. Por último, os puedo decir que este año y yo creo que antes de verano tendremos la versión de campo virtual para tableta A. Hemos pensado más sacar los dineros para tableta Android que no para dispositivos Android móviles porque tenemos mucha información y aún no podemos encabirla aquí dentro. ¿Verdad? Y eso es todo. También nos animo que si soy de la UOC o no, si no soy también y utilizáis este aplicativo que nos hagáis de dar vuestros comentarios o mejoran sugerencias hasta la selección del correo que de verdad nos interesa muchísimo saber cómo qué es lo que puede hacer este aplicativo. de la UOC 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 Gracias.